Sí, me lleva a ver mis manitos y... ¿Los dos? Uno. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Bien? ¿Bien y tú? ¿Bien y tú? Sí. También. Oh. ¿Y por qué? ¿En dónde estás? Aquí en la casa. ¿En la tienda no existe? Sí. Oh. Porque ya estoy en la casa. Ok. Sí. Oh. Ajá. ¿Pero quieres vivir? Sí. ¿Sí? Ok. Bye. Bye. Te cuidan mucho. Te cuidan mucho. Sí. Bye. Ese es mi teléfono. Ese es mi teléfono. No. Comparte. Papá no comparte. ¿Corte? No. 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 No.